Vía Pública ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Por amplia mayoría y con votos oficialistas, el Senado aprobó hoy en general y particular el tercer retiro del 10%. Tras una larga discusión en sala, la Cámara Alta optó por dar luz verde a la iniciativa. Esto, a pesar de la decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional. Se insiste en esa materia de parte de la moneda. Tras la jornada de hoy, la presidenta del Senado, Yasmia Proboste, le pidió formalmente al presidente Piñera que desista del requerimiento al TC. De esta forma, el tercer retiro del 10% pasa a tercer trámite constitucional. Y mañana será entonces votado en la Cámara de Diputados para que pueda ser ya despachado y convertido en ley en nuestro país. Vamos a la mesa. Votos en general y en particular. Con eso se aprobó este retiro del 10%. Entonces, el tercer retiro del 10%. Pero hay un detalle que es muy interesante entrarle hoy en la conversación, que tiene que ver que, claro, fueron 31 votos a favor, 11 votos en contra del retiro de los 13, del tercer retiro de las AFP. Y uno dice, a ver, no calza con cómo es el peso específico de las bancadas, oposición y gobierno. Claro que no calza, porque hay votos oficialistas de los 31 que votaron a favor del tercer retiro, hay votos oficialistas que apoyaron el retiro. Así, el gobierno entonces sufre una nueva derrota, contundente y nueva derrota. Y lo que más duele siempre a los gobiernos en general, derrota que le propician votos propios. Uno de los votantes fue el senador Francisco Chaguán de RN. Francisco Chaguán, muy buenas noches. Gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien. Hablar del tercer retiro a estas alturas lo hemos hecho tantas noches, tantos días y en tantos lugares que está bastante conocido el detalle, los pros, los contras, quién está a favor y en contra. Pero la vista política, porque en este momento parece ser que estamos viviendo una crisis política, además de sanitaria y económica, política muy severa, dicen algunos expertos, con un gobierno que algunos señalan que se va quedando solo si senadores como usted, que son partidarios del gobierno, le votan en contra una iniciativa tan importante como esta. Explíquenos por qué, para entenderlo. El llamado al gobierno para que los problemas de la política se solucionen con más política. Y eso implica que hemos aprobado hoy día el tercer retiro que reconocemos que es una mala política pública, pensando básicamente en que el paquete fiscal tan importante que ha dispuesto el gobierno del presidente Piñera, lamentablemente, ha tenido una maraña burocrática de tal nivel que ha generado más angustia en la población. y por eso nosotros le pedimos al gobierno que pudiera involucrarse más activamente en la tramitación de los proyectos, en particular de este, pero que adicionalmente estamos haciendo un llamado al gobierno para que inicie un acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional debiera ser la posibilidad cierta de viabilizar con un proyecto de iniciativa del Ejecutivo este tercer retiro, cerrarle la llave definitivamente a nuevos retiros ¿Cómo se hace eso, Francisco? A través de un gran acuerdo tributario. ¿Cómo se hace? Un segundo, para que dialoguemos. Porque el primer retiro también se buscó cerrar. Muchos dijeron que era el único, se llamaba el único, primer y único. Al segundo también se le trató de cerrar la llave. Y al tercero usted dice que nosotros votamos a favor porque hay que buscar un acuerdo para cerrar la llave. ¿Cómo se hace eso? La senadora Rencón en este estudio el domingo dijo que viene el cuarto y el quinto. Si es que se dan determinadas condiciones. Nosotros estamos convencidos de que acá hay un espacio para que el presidente llame a un gran acuerdo nacional. Y ese gran acuerdo nacional implicaría no solamente la posibilidad cierta de retirar el requerimiento del Tribunal Constitucional, patrocinar el proyecto del segundo retiro, perfeccionarlo, estableciendo características similares al segundo retiro con pagos de impuestos a las rentas más altas y generando adicionalmente un acuerdo para viabilizar la reforma previsional y una reforma tributaria que permita que el gobierno pueda contar con mayores recursos en tiempos de pandemia. ¿Cuáles son esas propuestas que nosotros mismos hemos formulado? La primera es, por ejemplo, pagar un impuesto para la recuperación del FUD en las empresas, la segunda establecer un impuesto para la repatriación de capitales que estén fuera del país que ya recaudó más de 1.800 millones de dólares en la primera puesta en escena de esa política pública y, por supuesto, la necesidad cierta de terminar con algunas exenciones. Nosotros hacemos un llamado al gobierno para que lidere, para que conduzca, para que reestablezca el diálogo con las cámaras de diputadas y diputados y el Senado y seamos capaces de generar un gran acuerdo nacional. Hoy día la pelota está en la cancha del presidente de la República. Francisco, para hacer acuerdos nacionales se requiere, antes que cualquier cosa, voluntad de hacerlo. ¿Usted ve que en el ambiente político hoy día hay una voluntad para sentarse a conversar? Yo creo que sí. Hoy día yo he hablado con algunos de los presidentes de los partidos de la oposición. Hay una buena disposición para generar un acuerdo nacional que sea institucional. Hoy día la presidenta del Senado ha llamado públicamente al presidente Piñera a retirar el requerimiento, a cerrar la llave definitivamente de nuevos retiros y poder generar una reforma tributaria que sea capaz de financiar la pandemia sanitaria y por supuesto también económica que hoy día estamos viviendo y por supuesto establecer beneficios que sean universales y que puedan llegar justamente a todos y cada uno de los chilenos sin esta maraña burocrática donde se aumentan las angustias de todos los chilenos. yo quiero hacer un llamado al presidente a empatizar se nos perdió aparentemente la señal en un momento se nos cortó la comunicación con el senador Francisco Chaguán que sabemos que debe estar en Viña o Valparaíso el senador por esa zona él es uno de los 31 votos que hoy aprobaron en general el tercer retiro del 10% y es parte entonces de esos votos de RM ahí retomamos Francisco Chaguán senador ¿me escucha? ahí sí gracias Matías se cortó un segundo sí yo perfecto te escucho Matías y si no simplemente señalar que hoy día quiero pedirle al presidente que empatice con los chilenos que lo están pasando mal y que lidera que conduzca y que sea capaz no solamente de escuchar a su propia coalición sino también de generar justamente más política para resolver los problemas políticos la política tiene que volver a ser un instrumento para favorecer a las personas y en ese contexto hoy día yo creo que si es que el presidente convoca va a haber voluntad política para aquello y por tanto el llamado que le hago al presidente es poder generar un acuerdo institucional con el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y la presidenta del Senado para los efectos de poder generar un perfeccionamiento del actual proyecto en la Cámara de Diputados con patrocinio ejecutivo retirar el requerimiento y generar un gran acuerdo tributario bueno ahí estamos nuevamente hay algún problemilla él parece que me escuche pero nosotros no lo escuchamos a él este acuerdo nacional que propone el Senado Francisco Chaguán que debiera ser una de las propuestas del presidente porque eso requeriría entonces lo que dice Francisco Chaguán es que el presidente retire el requerimiento del Tribunal Constitucional y patrocine este tercer retiro a cambio de que a cambio de que tenga mejores recordemos que falta todavía un trámite legislativo en la Cámara de Diputados porque vuelve a esa Cámara para ser aprobado estamos hablando de un acuerdo que tiene que ser entre hoy en la noche mañana porque por lo visto mañana la Cámara de Diputados se apronta a votar y están los votos de sobra para aprobarlo por lo tanto Francisco si me escucha este acuerdo si es que no se está tratando haciendo en este momento va a ser tarde si usted me dice que si hay voluntad que ha hablado con los presidentes del partido de oposición ha hablado con el presidente de la república tiene voluntad sus ministros tienen voluntad no quedan muchas horas yo hablé con la moneda el presidente convocó hoy día a los presidentes de los partidos de la coalición yo también tuve contacto con un presidente de uno de los partidos de la oposición hay voluntad siempre que este sea un acuerdo institucional que involucre a las dos cámaras y por supuesto yo espero que el presidente finalmente tenga la capacidad de construcción ni de liderazgo que se requieren se resuelven con más políticas y se resuelven con justamente la capacidad de conducir y con la capacidad justamente de unir voluntades en tiempos de dificultades y yo espero que el presidente tenga esa voluntad es parte de ese acuerdo Francisco Chaguán de la oposición lo habló me imagino con ese presidente o con el cual habló del partido opositor de no avanzar en una eventual acusación constitucional en contra del mandatario eso es parte del acuerdo no pero yo no veo yo no veo clima serio para que eso pueda avanzar y no me puede pronunciar sobre el fondo pero hay un montón de cosas que no tenían clima serio para aprobar si se han ido aprobando uno a uno no lo digo yo porque quien soy yo se lo he escuchado a parlamentarios de su partido a parlamentarios de la oposición a técnicos de su partido a técnicos de la oposición respecto de cada uno de los tres retiros del 10% que no parecen serios ni adecuados ni beneficiosos igual se han aprobado porque parece ser que la popularidad la elección pronta el miedo a caer mal el miedo al bullying le ganan a todo el resto de las cosas no yo creo que en este caso una acusación cotidiana con el expresidente de la república es un tema distinto yo veo que no hay al menos clima para aquello más allá de aquellos que hoy día hacen de la política un circo en la cámara de diputados se nos complicó se nos complicó la comunicación pero bueno están hechos los puntos creemos le vamos a pedir disculpas al senador Chaguán porque no podemos retomar despedirlo así de manera unilateral no es lo que uno quisiera pero en beneficio de la calidad de la conversación creo que están hechos ya los puntos y le agradecemos de verdad al senador Francisco Chaguán y hacemos votos para que ese acuerdo del cual él hace mención que debiera ser muy pronto porque si no esto se va a aprobar sin ese acuerdo mañana llegue a Puerto y ojalá todas esas voluntades que él ve se produzcan en la se produzcan mañana en el Congreso ahí si nos acasamos a despedir porque es feo despedirse así solo pues soy un hombre de fe María soy un hombre de fe y espero que haya espero que haya voluntad de acuerdo y espero que haya el liderazgo de la moneda para materializar este acuerdo nacional que todos esperamos Francisco Chaguán nos despedimos antes de que nos corten y no nos podamos despedir como corresponde muchas gracias muchas gracias chau chau adiós hacemos una pausa y volvemos espérenos de vuelta en vía pública y le damos un cambio al panorama porque la verdad es que tanta discusión que son súper interesantes en los temas públicos en los temas políticos económicos sociales el devenir del día a día las votaciones el fragor de repente uno dice cuando descansa uno cuando para cuando toma distancia todo lo que está pasando y para eso están los artistas para eso para tomar distancia para mirarlo con rebeldía para mirarlo con desparpajo que mejor que tener esta noche y presentar a un escritor cineasta periodista y agrego y amigo alberto fuguet alberto buenas noches como estás tanto tiempo hola matías gusto saludarte desde acá igualmente donde es acá tu casa Santiago de Chile si Santiago de Chile confinado si me hubiera gustado me voy a ir para allá es que tú eres hombre del mundo entonces acá puedo hacer muchas partes local 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 muy bien bueno Alberto presenta algo desde su mirada naturalmente que siempre le agrega esta dosis de pizca de locura creatividad esparpajo rebeldía al año que acaba de pasar él también está viviendo este año de locos que vivimos todos con sus despachos del fin del mundo ¿el 2021 o el 2020 o el 2019? bueno tú partiste el 2019 no es un año calendario sino que es este año que no para nunca un año sin descanso sin vacaciones un año que no da no da tregua y ahí vamos tres en el fondo y si no a tregua son como trecia claro y a mí me gusta mucho porque la imagen que pones en la portada de tu libro es un ciclista con una caja de esas de reparto que van en la parte de atrás de la bicicleta que imagen más diaria como se tomó el panorama de las ciudades Alberto sí a mí me parece a mí me encantan las portadas y creo que fue fue un hallazgo porque me parece que son los nuevos héroes y gracias a esa gente muchos estamos salvados y a pesar de que esa era la gente que querían echar del país y que consideraban que Venezuela era los venezolanos eran como el peligro público es raro como las cosas se dan vuelta y hoy son nuestros héroes los que nos llevan las cosas a la casa cuando no podemos salir bueno y eso está bueno y también nos aprovechamos de ellos claramente y el sistema se aprovecha de ellos ¿por qué dices tú eso? ¿por las pagas? ajá ¿por qué crees? digamos por lo que le pagan porque están ahí enfrentándose a las enfermedades porque dudo que tengan previsión etcétera de carácter híbrido le llaman los expertos porque bueno tiene notas de prensa tiene reflexiones tiene tiene del estallido social tiene de pandemia tiene de periodismo tiene de un montón de cosas de literatura ¿tiene algo de ficción o es pura realidad Alberto? buena pregunta yo creo que sí tiene algo de ficción pero también pareciera que lo que estamos viviendo tiene mucho de ficción o sea me parece que tratar de interpretar lo que estamos viviendo y ahora sobre todo en el mundo también o sea tiene algo que que ni el escritor más creativo se hubiera imaginado o sea si uno hubiera dicho que el mundo hubiera parado que solo las bicicletas están en la calle que el toque IKEA vuelve y el toque IKEA es algo que está todos los días a las 9 de la noche dirían fantasías tuyas o un escritor de pacotilla digamos que trata de hacer ciencia ficción o series y las mascarillas que me dices tú me llama la atención Matías es como la gente se adapta tan rápido supongo que es algo del ser humano y a lo mejor eso nos hace una especie relativamente interesante digamos pero realmente es loco que estemos acostumbrados al fin del mundo digamos o sea yo nunca esperé que íbamos a llegar a esto y sin embargo escribo y estoy hablando contigo a través de este sistema pero en el fondo creo que deberíamos estar muy muy asustados y ver qué va a pasar con el resto con el futuro que yo no sé si ya llegó como uno te sigue te conoces hace tanto tiempo probablemente antes de toda esta locura que le llamamos me hubiera imaginado a ti riéndote con crónicas de los chilenos andando con mascarilla como los japoneses digamos y resulta que hoy día nadie se le ocurriría bueno hay gente que sí salía a la calle sin su mascarilla y son cosas que ya son parte de nuestro traje típico bueno me llaman sí sí claramente claramente es algo inimaginable y también es un sueño de alguna manera de un escritor que lo imposible se transforma en realidad digamos o sea yo una época ataqué al realismo mágico que ahora quizás ahora tengo que quizás comerme las palabras digamos o sea cuesta creer que lo que estamos viviendo es realidad ¿qué beneficio le ves? porque toda acción a veces uno dice hasta una cosa más ¿a qué? ¿a la usar mascarilla? no, no, no a este año ¿qué le ves tú de provechoso que le has sacado que piensas que algún día le vamos a sacar como humanidad como país como sociedad a este año crítico tan largo? yo creo que esto claramente vamos a recordarlo como se recuerda quizás los años 30 antes de la segunda guerra mundial como un momento en que algo cambió cuando a lo mejor se inventó el auto cuando estamos viviendo un antes y un después claro así lo veo yo a lo mejor todo equivocado y pareciera que en Chile también se está está viviendo su doble renacer digamos pero claramente pareciera que todo lo que estaba reprimido está saliendo a la calle es cosa ver el tema racial en Estados Unidos por ejemplo yo quedé muy impactado sobre todo ahora que estamos con con esto del el día del libro que parte como en media hora más el día del libro mañana claro claro me llama la atención lo bien que está hablando Biden realmente es un cambio de lenguaje y me parece que que no siempre un líder tiene que ser poderoso en el sentido físico a pesar de que incluso llama atención justamente que se rían de él porque está un poco viejo por Dios que está hablando bien a mí me emocionó mucho el discurso de ayer y tú que conoces bien la sociedad americana porque viviste muchos años ahí has escrito sobre ese país mucho por lo tanto Alberto fue lo mal que se habla acá digamos o sea que el claramiento sea ahí no me temo en otro tema claro son otros temas pero quiero quiero volver a tu obra tu despacho del fin del mundo yo no quiero hablar tanto de mi obra Matías ¿cómo? yo no quiero hablar tanto de mi obra no quieres hablar tanto de tu obra pero explícala véndela entre comillas si alguien te dice Alberto ¿cuándo no sacas un libro? si acabo de sacar uno ¿de qué se trata tu libro Alberto? del fin del mundo ya pero pero el fin del mundo como Chile en el rincón del mapa o como el mundo en el fin del mundo ambos yo creo ambos o sea creo que estamos pasando el momento de transición y yo creo que no creo que soy el único que lo está pensando o sea o al menos es un punto aparte tan tan grande que uno se puede caer entre el punto de arriba y donde parte la letra mayúscula de abajo es como estar leyendo un libro que iba muy muy bien y de repente se saltaron 50 capítulos y ahora estamos con otros personajes con otra forma de relacionarnos de pensar las cosas y de enfrentar la muerte me parece que se habla aquí me parece que se toma aliviar creo que todos incluyendo el mundo entero nos está hablando realmente del tema que nos estamos enfrentando sobre todo en la pandemia que es la muerte que mucha gente ha muerto como nunca ha muerto en una guerra y que mucha gente va a morir claro de repente se dice fácil que hoy día murieron 100 personas y hoy día se... sí, sí lo dicen casi como yo y hoy solo murieron 80 y bravo digamos estamos ganando tal cual tal cual en cambio en una guerra en una guerra en una guerra es mucho más fuerte la muerte digamos el fin del mundo tú supusiste si soñaste alguna vez en que se iba a prever porque nadie previó este último año no calendario pero este último año tan largo y partiendo por el presidente que hablaba semanas antes que estábamos en un oasis ¿se pueden prever los fines del mundo? ¿nos pasamos de distraídos en algún momento que no vimos todo lo que venía? es probable es probable o sea si supiéramos seríamos adivinos ahora yo creo que leyendo y por eso volviendo como al día del libro donde se supone que lo que se celebra es la posibilidad no tanto de celebrar a los escritores sino celebrar o poder leer yo creo que se leyó mal se leyó mal y creo que una de las cosas que puede aportar la literatura es que la gente quizás pueda leer mejor y prever porque en el fondo sí yo creo que se puede haber previsto porque en el fondo si uno mira para atrás uno ve que todo el mundo estaba bailando en Berlín y pasándolo como pocas veces dicen que se ha pasado en Berlín en el año 83 pero también estaban llegando los nazis y al poco rato hay gente que es muy porfeada que no quiere escuchar las señales y creo que algo que yo he escrito y que sale aparece en el libro este la cultura pop me parece que mucha gente desprecia siempre te va se va adelantando y te va contando lo que va a pasar o sea si uno escucha un disco que sacó en los 90 Leonard Cohen uno perfectamente uno pudo haber predecido que esto venía él decía he visto el futuro y es atroz pero nadie lo tomaba en cuenta y Cohen que ya murió hace poco y todo la gente que veía lo supersónico cambiaba en el canal o decían esto es algo para los niños y ahora tú y yo estamos haciendo de supersónico y tú que lees mucho y ves mucho cine porque eres muy cinéfilo ¿qué nos está diciendo que viene en el futuro? ¿qué señales del futuro tenemos hoy? que nada va a ser exactamente igual como antes que ahora tenemos que cambiar quizás parece todo lo que creíamos como cierto tenemos que crear nueva certeza digamos y despedirnos ya sea con dolor o con cariño depende del lado o de que estás de algunas cosas que creíamos que eran lo dábamos como dices tú lo dábamos por hecho siempre además no sé en qué momento se pensó que el futuro siempre iba para mejor sí claro o sea el otro día pues tú conversando con alguien y bueno y citando la canción de Prince aunque igual yo quiero que me dejes hablar del día del libro Matías lo has intentado dos veces yo no tengo ningún problema aquí no hay censura de ningún tipo habla del día del libro Alberto Fugui no no pero sí creo que pensando es que me interesaba perdón me interesaba también tu mirada de este año además de lo del día del libro sí obviamente a mí también y yo obviamente acerqué un libro como ese pero también creo que las cosas antes pero antes quería una conversación que tuve con alguien que claro uno tampoco yo no voy a hacerme yo el que yo supe yo me acuerdo cuando empecé yo a mandar mails y a lo mejor te mandé uno a ti a mí me parecía que lo digital podía ser futurismo como una oportunidad que lo global podía ser una oportunidad que el año yo creo que como ahora es por él sin darnos cuenta tipo 90 y sí 7 8 empezó como a estallar el mundo digital y no nos dimos cuenta y al revés se celebró como yo creo que nunca se celebraba una revolución o sea la revolución industrial o la revolución agrícola la revolución de la imprenta que no sé si se llama así a los historiadores pueden estar vomitando en sus casas pero cuando empezaron a por así decirlo cuando ya un grupo de gente ya estaba por lo menos mandando mails y conectándose con ese ruido al internet a lo mejor algo nos estaba anunciando que había algo extraño que iba a venir y todos lo celebramos incluyéndome yo pero a mí me parece que hay algo extraño en el mundo digital ¿qué querés que te diga? hoy estoy un poco asustado del mundo digital creo que el mundo realmente es análogo y el COVID y el COVID nos está demostrando que si todo esto fuera digital el virus sería simplemente ¿te acordás algo que pasó de moda? Mac no sé cuánto era una marca que siempre te estaban ofreciendo para borrar los virus de tu computador bueno bueno esto es otro tipo de virus y un virus real demuestra que el ser humano sigue siendo real y que no es simplemente digital y que uno es más que una cuenta de Gmail ¿cómo celebra un escritor como tú el día del libro en esta circunstancia y además súmalo con lo digital si te parece que es la celebración de los libros exacto bueno primero gracias por invitarnos eso es lo principal que yo quería decir entonces me parece que el día del libro es como Halloween en el sentido que es un invento del exterior pero no viene tanto de Estados Unidos sino de España me llama la atención que incluso hoy me equivoqué porque le dije a alguien bueno se celebra el cumpleaños de Cervantes no se celebra la muerte de Cervantes y se celebra la muerte de Shakespeare y eso es muy interesante ¿por qué se celebra la muerte de dos escritores tan importantes como ellos? quizás porque en el fondo los escritores o los artistas no mueren del todo ¿no? terminan en el fondo mueren y ahí parten su carrera realmente hacia el futuro y me parece increíble que uno pueda estar que este invento entre publicitario marquetero y la gente está enganchando como loca con el día del libro quizás porque también estamos en pandemia o quizás no permita que que la gente hable de libros y cosas que han pasado o sea se han vendido más libros de la pandemia desde hace mucho tiempo es una industria agoyante a pesar de que la librería la han pasado mal las librerías han tenido que reinventarse los editoros han tenido que reinventarse capaz que los escritores hemos tenido que reinventarnos y y qué más está ocurriendo se está leyendo más electrónicamente algo que mucha gente incluyendo yo está aceptando leer electrónicamente y y la gente ha encontrado un refugio me parece en la literatura y algo que no te ofrece la pantalla sobre todo con la sobredosis de zoom digamos o sea hay algo que uno tiene en un momento incluso la mejor serie de netflix hay momentos en que tú no la quieres ver o no puedes verla y tu cerebro necesita otra cosa y es conectarte con tu alma y eso es lo que dan la literatura o los libros y por eso creo que se está celebrando o ahora cada vez más se está celebrando el día del libro ¿Qué estás leyendo Alberto? Yo estoy leyendo estoy leyendo curiosamente estoy leyendo libros que leí si bien no sé aquí tengo un par de libros estoy leyendo los diarios de John Cheever estoy leyendo releyendo libros que fueron que yo a lo mejor no los entendí hace 20 años atrás o viendo que eso hace 20 años y que cosa me llamó la atención me parece que una súper oportunidad para releer pero me está costando leer también Recomienda yo propósito de libros que no los entendí en su momento y que es de los mejores que he leído clásicos de clásicos como 100 años de soledad por ejemplo leerlos de adulto es otra cosa que leerlos en época escolar otra cosa totalmente bueno mañana justamente hay muchos colegios que están pidiendo saludos y saludos a todos los colegios que realmente los profesores han hecho una labor increíble los profesores el lenguaje y un saludo para ellos claramente hoy sentí claro 100 años de soledad que es un libro que a mí no me interesó tanto sobre héroes y tumbas hoy me parece sobre todo sobre héroes y tumbas o sea un libro que hoy tú dices Sábato no era un era un pesimista era criticado porque pensaba tan mal del ser humano y y hoy es como mira a lo mejor sabía lo que estaba hablando yo voy a recomendar uno allá al día del libro uno de los mejores libros no es broma no porque esto es tú aquí Alberto que he leído yo que lo recuerdo perfecto que me marcó mucho es tu libro Missing te lo dije ah muchas gracias es un libro fabuloso es un viaje de tu familia es un viaje muy íntimo muy valiente tu narración tómenlo si está por ahí es de hace unos 8 años 5 años 7 años por ahí ah creo yo como 12 o 14 13 un libro que a mí por lo menos me voló la cabeza ahí nombraste una palabra que eso es que es íntimo yo creo que los libros son siguen siendo análogos incluso los libros digitales pero básicamente el libro como objeto que estamos celebrando mañana o ya no sé ya si son casi las 12 de la noche el 23 es una de las pocas cosas análogas que nos está quedando yo creo que por eso también se lo están abrazando Alberto Fuguet presenta estos despachos de fin del mundo esta crónica de este último año con todo lo que tiene con todo con pandemias con 18 de octubre con fin con todo y es un puburrí de periodismo de sensaciones y emociones exactamente emociones un montón de cosas Alberto te quiero agradecer como siempre conversar como es el día del libro no te voy a preguntar que estás viendo en series pero ya habrá más tiempos de conversar y hace tiempo que no hablaba contigo un gustazo un gustazo Alberto que te va a decir muchas gracias feliz día chau chau igual cuídate chau chau buenas noches hacemos una pausa y ya volvemos espérenos protéjase de la delincuencia con Tepillé vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa alarmas Tepillé con cámaras desconectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar no sea usted la próxima víctima y contrátelos en Tepillé.cl vamos a la pantalla principal de nuestro estudio y revisamos